Aquí, allá, el paro es total. Aquí, allá, el paro es total. Decenas de agricultores del Cusco se movilizaron por las principales calles del centro de la ciudad ante el abandono por parte del Estado y a nivel de las autoridades regionales. Exigen mayor atención y apoyo a las comunidades campesinas que no tienen boleto turístico. Lamento que haya división en los gremios agrarios, pero a pesar de ello, continuarán con estas medidas para ser escuchados. Cerró las carreteras, no pasaba ni un carro. Para nosotros el paro está contundente. ¿Qué esperan ustedes del gobierno y qué están pidiendo en esta medida? Nosotros estamos pidiendo apoyo a la agricultura. Rebaja de la tarifa de la luz, que eso es lo más importante que estamos pidiendo, que en las comunidades campesinas, no solamente aquí en el Cusco, las tarifas están muy altas. A pesar de que no hay luminarias en las calles, pero ellos cobran mantenimiento y servicio público. ¿Cuánto está contundente el cobro, por ejemplo? Ahorita un campesino aquí en Guayarcocha, Tamumaché y Uncaipata están pagando más de 25, 30, 50 soles, así es, señorito periodista. ¿Han dialogado con alguna autoridad ustedes? Hemos mandado documentos, ellos ya nos darán la respuesta, si no, tomaremos otras medidas más fuertes. ¿Sería un paro indefinido o de 40, 72 soles? Sí, podemos, sí, un paro indefinido estaremos tomando, porque primero nuestro paro evaluaremos y llamaremos una asamblea regional de emergencia y estaremos definiendo el paro definitivo que vamos a convocar. ¿Es un paro político? Por eso no había apoyo. No, no, usted está viendo, señores periodistas, aquí no hay ningún político, todos somos campesinos. Yo mismo soy campesino, yo trabajo en mi chacra y nadie, a nosotros, ningún político está en este paro regional que hemos convocado. ¿En esta paralización han participado Chumbivilcas, Quispicanches, Urubamba, Quillabamba, Anta, Espinar también había un paro, también en Puno, en Arequipa también en Valle de Tambo.